En el aeropuerto ya se escucha la turbina del avión Una madre llora desconsolada y con su mano da la bendición Recuerdo con cariño los momentos tan felices Me decías al oído palabras de amor Nunca de mi mente se habrán de borrar el corazón Corazón, corazón herido Te aseguro que nunca podrás borrarme de tu pensamiento Porque te llevas mis huellas Aquellas que se quedaron grabadas Jerezano soy señores Hermosos estos caminos En las fiestas abrileñas Vengo a verte chaparrita porque ando bien agüitado Antenoche me dijeron que te vieron con librado ¿Qué es lo que La dimana Es쁜 Es쁜 Es쁜